Bueno, vamos con la imagen de Carrillo y su presentación, ¿no? Antes de irnos. La presentación oficial, entonces vamos con la presentación oficial de André Carrillo como nuevo jugador del Corinthians. Según la información y según lo que han compartido en la cuenta del Timao, es que va hasta mitad de año el próximo año, ¿no? Sí, sí. Hasta julio, me parece, del 2025. Entonces, André Carrillo va a jugar en el Brasilegrado, ¿verdad? Un reto importante en su carrera. Si me preguntas si me gusta o no la posibilidad y esta opción que ya es un hecho, que es concreta, te digo que sí. Me encanta, me encanta que Carrillo vaya al fútbol brasileño. A mí no me gusta, me encanta también. También, claro, claro. Y creo que es una buena decisión, ¿no? Porque ojalá que, como dije la vez pasada, le puedan despertar de repente algo que él tiene dormido, digamos, dentro de sí para buscar volver a ser o parecerse al jugador que era antes, ¿no? Y vamos a ver si está en posibilidad de hacerlo, ¿no? Va a una liga muy competitiva, superior a la segunda de Arabia, sin ninguna duda. Y él sabe que para poder brillar, tiene que dar más de lo que está dando. Y también tiene, obviamente, una cuenta pendiente porque tiene que retribuir todo el trabajo y todo el esfuerzo que ha hecho este comando técnico para llevarlo. Me parece que no solamente va a tener una deuda y no solamente va a tener, digamos, una responsabilidad o por ahí una presión con la gente de Corinthians, sino también con la gente que lo ha llevado, que lo conoce muy bien y que por ahí entienden de que puede ser un jugador muy útil para ellos. Sí, claro. O sea, ¿no le puede fallar Ramón Díaz? No, no, no le puede fallar, pero a ver, nosotros, por ejemplo, desde acá muchas veces hemos criticado lo que ha hecho André Carrillo dentro del campo. Algunos han criticado sus decisiones fuera del campo en términos económicos yendo a tal equipo o a tal. En este caso, saludo esta decisión de Carrillo porque siento que ante la exigencia de la hinchada va a hacer que él reviva justamente lo que tú mencionas, ¿no? Esa motivación, hay una necesidad además deportiva, Mauri, porque Corinthians se ubica en posiciones de descenso. Ramón Díaz no ha ido a buscar a un jugador complementario, a un jugador que por ahí le sume alguito, un equipo que ya funciona bien, no. Ha ido a buscar un jugador que necesita para salir de una mala situación en el torneo local. Y eso habla de confianza y habla de mucha responsabilidad puesta sobre los hombros hoy de André Carrillo, ¿no? Y se hablan de otros jugadores, ¿no? Por ahí, bueno, se sabe que Memphis Depayá va a ser jugador del Corinthians. Se habla de la posibilidad también de Sergio Ramos. Hoy surgió esa posibilidad, por lo menos la compartieron algunos medios, de que Ramón Díaz podría, obviamente, contar con él. Sería una gran noticia, ¿no? Dinero no falta, ¿no? No, dinero en el fútbol brasileño no falta, ¿no? No falta. No falta. Y, bueno, sería bastante atractivo ver a Ramos también en este equipo, ¿no? Y también ver a un Carrillo que, me imagino que si levanta el rendimiento, a Fossati no le va a quedar otra que llamarlo. Porque es lo que por ahí percibió en el último tiempo, es que le faltaba cierto interés para ser jugador de la sección. Creo que esas imágenes que salieron cuando quedamos fuera de la Copa América, él festejando seguramente otras cosas, tampoco gustaron. Entonces, creo que él como futbolista tiene que empezar a dar un poco más y creo que aquí no le va a quedar otra, ¿no? No le va a quedar otra que, por lo menos, sacar lo mejor de sí y volvernos a recordar ese gran jugador que solíamos ver en la selección. Sí, sí. Mira, Deysi desde Brasil nos dice, los hinchas corintianos están esperanzados, así que Carrillo tiene que trabajar mucho, ¿de acuerdo? Solo no puede hacer gol al Atlético Mineiro, que creo que es el equipo del cual es hincha Deysi-Renatei, ¿no? Deysi, ¿no? Sí, ojalá recuperemos a la culera, todavía puede lucir con la selección, tiene 33 años, ¿no? Sí. ¿Qué te hace pensar de que no puede lucirse en la selección? Y es un jugador que a mí particularmente me gusta bastante, ¿no? O me gustaba bastante, porque no teníamos muchos jugadores así. O sea, del último tiempo debe ser de los jugadores más desequilibrantes que hemos tenido, o el más desequilibriante que hemos tenido. Sí. Del último tiempo, sí. Sí, sí. O sea, por lo menos de este último tiempo, y ojalá que recupere entonces ese brillo, ¿no? Recupere ese brillo y esa felicidad para jugar tan bien. Mira, Neticónica. Neticónica dice, Díaz sabe muy bien lo que André puede darle, fue clave en los títulos en Arabia, siempre top 3 del plantel. Sí, es ídolo en alquilar André Carrillo. La actualidad de Carrillo es malísima, el técnico Díaz se la juega, si le sale mal lo votan como doc, como perro, dice Kent Llanos. No, es que las decisiones hoy en día en el fútbol no se toman así a dedo, ¿no? Las decisiones pasan por un tema de estadísticas, de big data, hay todo un cuerpo técnico que analiza números. Pero evidentemente hay algo en Carrillo que nosotros no vemos, que el cuerpo técnico de Ramón Díaz sí lo ve. Claro. Y es válido, es válido. Sí, sí, la tarea de entrenadores es esa, ¿no? Sacar lo mejor de los jugadores, básicamente, potenciarlos. Y bueno, si hay una convicción, entiendo que por eso lo han llamado y lo han persuadiado como para que vaya al fútbol brasileño.